¿Qué estás haciendo, cerebro? Pensad cómo dominar el mundo. Oh, bueno. ¿Y no te quieres venir a grabar un fandom de Animanias conmigo? ¿Lo podemos pasar bien? Bueno, es mi día libre, así que... En fin, qué demonios. Un gran hombre fue llamado Magallanes y muy admirado por su gran valor. A las Indias fue en busca de especias para regresar muy contento de allá. Y pirayayú, feliz Magallanes, te fuiste de viajes y lentes de sol. Y pirayayú, feliz Magallanes, las Indias del Este en el mapa no están. Un gran recorrido hizo Magallanes y contento gritó. ¡Son las Indias, por fin! Pero Baco le dijo. ¡Ey, es Argentina! Magallanes furioso, el mástil cortó. Y pirayayú, feliz Magallanes, déjase hacha y ponte a buscar. Y pirayayú, feliz Magallanes, las Indias del Este en el mapa no están. Una gran tormenta captó en el viaje, en los cinco barcos ahora quedan tres. Magallanes vio tierra, bailó de alegría, pero ¿dónde dijo? ¡Ey, eso es Chile! Y pirayayú, sonríe Magallanes, mira en tu mapa y calcula otra vez. Y pirayayú, sonríe Magallanes. Magallanes, las Indias del Este en el mapa no están. Viajó cinco meses por todo el Pacífico y al ver una isla Magallanes sonrió y él opinó. ¡Sí, son las Indias del Oeste! Pero Baco le dijo. ¡Eh, creo que es guapo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh Magallanes! ¡Tanto te golpes no vas a llegar! Y pirayayú, oh Magallanes, las Indias del Este en el mapa no están. A las Filipinas llegamos contentos, tres indios nativos nos fueron a ver y juntos dijimos. ¡Vienen al ataque! Cuidado y de pronto un golpe se oyó. Y pirayayú, adiós Magallanes, casi lo logras otra vez será. Y pirayayayú, adiós Magallanes, las Indias del Este estaban allá. ¡Adiós Magallanes!